El fútbol club Melgar de Arequipa estando de qué hablar a nivel nacional e internacional, esto luego de vencer en la tanda de penales a Internacional de Porto Alegre en Brasil, ahora le toca visitar en Quito a Independiente del Valle de Ecuador, por lo mismo queremos ahora contar un poco más de la historia de este histórico club de la ciudad blanca de Arequipa y sobre todo sobre los logros y triunfos que ha cosechado en más de 100 años de historia, pero para ello acompáñenme en el Museo del Fútbol Club Melgar ubicado en la calle Consuelo, vamos. ¡Señoras y señores! ¡Tampoco se da la mano derecha! ¡Etrobinario! ¡Melgar! ¡Melgar campeón! ¡Por la nueva movilidad del fútbol! El Fútbol Club Melgar, también conocido como Melgar de Arequipa, fue fundado el 25 de marzo de 1915, es el único equipo fuera de Lima que se mantiene en primera división desde que ganó la Copa Perú en 1971 y fue campeón de la primera división del Perú en el 1981 y 2015. La historia del club inicia luego que un grupo de jóvenes arequipeños reunidos en el entonces Parque Volugnesi, hoy Parque Domén, decidieron crear el Juventud Melgar, hasta junio de ese año cuando cambiaría su nombre al actual. El club tomó el nombre del poeta arequipeño como homenaje a su sacrificio patriótico y enseñanza a las juventudes para la posterioridad. El equipo melgariano tiene su sede social en el corazón del Centro Histórico de Arequipa, este es el local del cuadro roja y negro el cual también da origen al apodo de los hinchas melgarianos en Arequipa, los de Consuelo, porque se ubica en la calle del mismo nombre, número 408. El club también cuenta con divisiones menores participando en los diferentes torneos de Arequipa y del país, así como academias de fútbol, lo cual constituye el semillero del club. Ahora sí amigos de las redes sociales de diario viral, ya acabamos de llegar, estamos aquí al interior del local del club, donde se encuentra tinta roja y negra y el museo del FBC Melgar. Me cuentan por allí de que todas las paredes, todas las oficinas se encuentran adornadas con los distintos trofeos, medallas y reconocimientos que el club ha cosechado todos estos años. Me dicen que son tantos que no todos entran en el museo, que son los más importantes, los más vistosos, vamos a poder visualizarlos. Pero bien, vamos a pasar adentro para que sigamos averiguando los secretos de este mítico lugar. La historia de los triunfos del cuadro dominó y que se ven reflejados en el museo del local del FBC Melgar, la podemos contar desde sus inicios. El primer torneo importante que consiguió fue el de la primera división de Arequipa en 1964. El club rojinegro contaba con un cuadro lleno de figuras resaltantes del fútbol local, respaldados con un buen entrenador, Alberto Ugarte. En ese torneo participaron equipos tradicionales de Arequipa como el FBC Pírola y el FBC Aurora. Parte de la historia reflejada en las paredes del museo es el encuentro que tuvieron los rojinegros contra el Rey Pelé, el domingo 6 de febrero de 1966 en el Estadio Melgar. Se jugó el partido internacional del FBC Melgar enfrentando al poderosísimo FC Santos con Pelé a la cabeza. El encuentro terminó empatado a un gol, anotando por el dominó Eduardo Patato. Ese día miles de aficionados arequipeños no lo podrán olvidar porque vieron a Pelé en Arequipa enfrentando al elenco rojinegro. En 1966 experimentó su primera experiencia en primera división luego de ser invitado por la Asociación del Fútbol Peruano para intervenir en el primer campeonato del fútbol descentralizado. El equipo del FBC Melgar debutó en el torneo en la capital frente al defensor Lima, el recordado equipo de los caras sucias de Breña. El final de ese partido fue de un gol a cero favorable al equipo rojinegro, sin embargo descendió ese mismo año al quedar en octavo puesto. El 8 de mayo de 1971 fue un día recordado por todo hincha del dominó. El FBC Melgar necesitaba de un solo empate o un triunfo para adjudicarse la Copa Perú y convertirse en el primer equipo arequipeño en ganarla. Con un empate frente al Colegio Nacional Iquitos logró su ascenso a la primera división peruana en la cual permanece hasta la actualidad. Uno de los trofeos más apreciados en el museo es el de los campeones del 81, tras un excelente torneo del cuadro arequipeño dejó en el camino a grandes escuadras como Alianza Lima y Universitario. La final se disputó en el Estadio Nacional de Lima ante 33,948 espectadores que esperaban un triunfo de Sporting Cristal, pero el encuentro finalizó en empate 1-1. Con esto, el título fue arequipeño, convirtiéndose así en el primer equipo del interior campeón del fútbol profesional peruano. Además, su primera clasificación a la Copa Libertadores de América. Pasaron 34 años para que el dominó consiguiera nuevamente un título nacional en 2015. Se enfrentaron a Sporting Cristal en el partido de ida, se empató en la capital y en el de vuelta. Jugado en Arequipa ante más de 30.000 espectadores, el cuadro rojinegro volvió a coronarse campeón nacional tras un gol de Bernardo Cuesta. Sobre el final en su tierra y ante su hinchada. Ahora amigos de las redes sociales del Diario Viral nos encontramos al interior del Museo del Fútbol Club Melgar, fundado en 1915. Miren ustedes, ahora aquí en este lado podemos ver el estandarte y también las fotografías que el club ha conservado a lo largo de los más 100 años de historia que tiene. Miren ustedes, todavía están en blanco y negro. Y si ustedes quieren visualizar un poco más de esta historia y de las distintas historias que estas guardan, así que ya saben dónde tiene que acudir. Ahora sí, vamos a pasar a los siguientes estados, veamos aquí. Aquí, aquí vemos lo que es uno de los tesoros más preciados que es la Copa del Campeón de 1981. El primer campeonato nacional en el fútbol profesional del fútbol clima delgar, los campeones del 81. Miren a la orejona, está hermosa, me queda bien conservada, se encuentra en su vitrina. Y aquí al lado tenemos a la Copa del Subcampeón. Miren acá también, miren los detalles que conserva, todos están bien cuidados en estos espacios. Ahora vamos a pasar a la favorita, a la bella, a la Copa, a la chica con la que todos quieren salir a bailar. La Copa del Campeonato del 2015 cuando Melgar venció a Sporting Cristal en el Estadio Monumental de la Unza. Recordarán, es uno de los eventos más recientes en la historia del club tras este campeonato. Qué genial. También queríamos ver, visitar el plato que consiguió Melgar tras ser líder en la apertura, pero bueno, no lo hemos encontrado. Nos comentan por allí que ha sido guardado y que será próximo a exhibirse en los próximos días. Así que igual vamos a estar atentos para poder verlo. En el final del recorrido nos dimos un paseo por la tienda Roja y Negra, donde nos recibieron con los brazos abiertos. Ahora nos encontramos en tienda Roja y Negra y queremos explorar los distintos productos que tiene el FBC Melgar para ofrecernos a nosotros. Pero para ello tenemos aquí a mi lado a Pamela Melgar, quien nos va a dar un poco más de información y sobre todo los productos que vamos a encontrar. ¿Qué tal Pamela? Gracias por concedernos este espacio. Coméntanos en esta oportunidad en tienda Melgar qué es lo que podemos encontrar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos. Bien, mira, nosotros tenemos un mix de productos que son relacionados a Melgar, son productos 100% originales y desarrollados por nosotros. Nosotros tenemos tanto productos merchandising como, por ejemplo, vasos, producitos netamente diseñados por nosotros, como un nuevo producto que hemos lanzado, que es un gorrito, que es en base a un escudo fusión, tanto un escudo de Melgar con el escudo de Arequipa. Una cerveza también artesanal, para los amantes de las cervezas artesanales. Tenemos de dos sabores, para los amantes de altos grados de alcohol. Tenemos buenas camisetas, también para mujer, para hombre, tenemos las camisetas de aniversario. Dicho sea de paso, también lo puedes encontrar en Demola Aventura, en la tienda rojinera, en la página web. Puedes comprar en la página web y puedes comprar tanto con tarjeta de crédito o puedes también solicitar el recojo en tienda. Y así, amigos, hemos llegado a la parte final de este recorrido. Gracias por acompañarnos y ya sabes un poco más acerca de la historia del Fútbol Club Melgar de Arequipa en este museo ubicado en el 408 de la calle Consuelo, Centro Histórico de la Ciudad Blanca de Arequipa. Eso ha sido todo de mi parte, nos vemos en una próxima ocasión, se despide Sebastián Guzmán.